Pues sí, mi Janet, ¿cómo te parece que a la invitada de hoy la hemos visto en muchas producciones de nuestra tele? Como Doctor Mata, Quinoa, Quien Viva, y mañana la vamos a ver en Los Reyes. Démosle un fuerte aplauso a Geraldine Civic. ¡Bienvenida, Geraldine! Gracias. Qué rico que estés acá con nosotros en el desayuno. Gracias, qué placer estar acá. Bueno, te vamos a ver mañana. ¿Qué tal la expectativa de volver a la gente que no ha visto la novela? La vuelva a ver y pues bueno, verte otra vez en televisión en Los Reyes. Imagínate, una delicia, un placer, un honor. Yo creo que todo el mundo la vio, pero la van a volver a ver. Pero la van a volver a ver las nuevas generaciones. Vamos para adentro, porque adentro está Janet, Iván, y todos queremos saber acerca de tu vida, de tus nuevos proyectos. Vamos a ver qué hay adentro. Miren a qué churro les traje hoy, a ver. ¡Bravo! ¡Dios santo! ¡Bienvenida! ¡Geraldine! ¡Hola, mi reina, la doctora Natalia! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¿Qué querés? ¿Café, agua, aromática, té? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Bueno, un café. ¿Un café? Sí, acá me voy a ver. ¡Vaya, Geraldine, si quieres salta! ¡Sheri, Sheri, Sheri! ¡Qué hay de tu buena vida, querida! ¡Qué vida! ¡Qué rico estar acá con ustedes! ¡Criando! ¡Cuidado! Como decimos en Colombia, ¿a quién pidió pollo? ¡Ajá! ¡Qué hay de tu buena vida, mi amor! ¡Dedicada a tus hijos! ¡Ferre está enorme! ¡Ferre está enorme! ¡Ferre está... ya se fue! ¿Cuánto tiene? Ya salió del nido. Ya salió del nido. ¿Cuánto tiene? ¡19! ¡Uy, no! ¡Es un hombre! Perdón, Geraldine, ¿tú duermes en un congelador? ¿Qué es lo que haces? Porque es que estás igual de churra, igual de bonita cuando llegaste aquí a Colombia. Es que, perdón, cuando Geraldine Civic llegó a Colombia, esto eran calendarios, fotos, todo el mundo hablaba de Geraldine Civic. ¡Medicín! Y sigues igual de bonita, Geraldine. Gracias, mi vida, lindo. ¿Qué haces? Bueno, me cuido, no, me cuido. ¿Sí? Sí. ¿El amor también te puede ser? Mis secretitos, mis secretitos. Por ahí voy a empezar a sacar cositas, tutoriales y cositas de cómo, de precisamente qué hago. ¡Ay, qué chévere! ¿Y nos puedes dar aquí dos? ¿Puedes decir no? No, no, miren el... ¿Nos puedes dar? ¿Yo te puedo preguntar algo? Sí, me puedes preguntar, pero... A ya no le puedo decir de esto. No, para que vean los tutoriales, vos sabés, hay que subir seguidores y todo este tema. Claro, claro. ¿Y cómo son tus redes sociales, Geraldine? Bien, bien, he ido aprendiendo. ¿Cómo se llama? He ido aprendiendo, Geraldine Sivy, arroba Geraldine Sivy. Listo. Súper fácil. Bueno, Yera, y mañana, Los Reyes. Estamos, mañana. Exactamente, una producción maravillosa del canal RCN, tu personaje. Natalia Bernal. Un personaje como que trataba de darle el norte a Beto Reyes. Pero él la sacaba. Ella trataba y él la sacaba con las respuestas que hacía, ¿no? Ay, no, era lo máximo. Yo me divertí mucho haciendo esa novela. Y fíjate que me parece buenísimo que la vuelvan a pasar. Porque cada vez que publico algo en redes de Los Reyes, eventualmente los jueves estoy como publicando cositas. Es un hit. O sea, la gente todo el tiempo pide, la gente me dice, la quiero volver a ver. Gente de otros países me dice, la estamos viendo por quinta vez en YouTube, en no sé qué, en canales internacionales. Cuando la vuelven a pasar, queremos más producciones como Los Reyes. Esas sí eran novelas. O sea, esos son todos los comentarios que me hacen. Y la gente muere de la risa con... Es que, es más, yo, viendo los videos que yo misma subo, yo me muero de la risa. Y digo, ¿es en serio que yo grababa esto? O sea, como... Y me preguntan, ¿cómo no se reían? ¿Qué hacían para no reírse? ¿Cómo eran? Grabar con cargazo era muy difícil. No, grabar con todos era difícil. O sea, todo era una risa. O sea, no, a veces teníamos momentos donde tocaba parar. Y no podíamos parar. No podíamos parar. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, muchas veces era el director decía, bueno, paremos y ríanse un rato y tomen su... ¿Sí? Sí. Una vez me acuerdo, eran nueve de la noche, estábamos con Carriazo, con Diego Trujillo. Estábamos haciendo una escena los tres y era imposible. En la oficina. En la oficina. Era imposible. Imposible. Diego venía, le sacaba un zapato al señor Reyes. No, no, eso era imposible. Entonces, nuestro director, Mario Rivero, dijo, ¿saben qué? Cortemos y descansen un rato. Ríense un rato. Nos echamos en el piso literalmente a reír como media hora. Oiga, Rivero que dirigió también Betty la Fea. Sí. Yo mostro a ese señor. Sí. El tema de comedia es lo de él. Y para uno como actor, trabajar en la carrera de uno se divide en antes y después de Mario Rivero. Totalmente. Es una cosa muy impresionante. Ese personaje de Natalia, Geraldine, es inspirado en muchas mujeres colombianas que se encuentran con el hombre que no tiene nada que ver con el príncipe azul que toda se sueña. Total. Y le saca todo lo bonito. Sí. Hablándose un poquito de eso, Natalia. No, creo que es precisamente lo que estás diciendo. Es algo con lo que ella nunca esperó encontrarse. Nunca. Nunca se soñó con un hombre como Beto Reyes. Y bueno, termina enamorada de él, ¿no? Es como, yo estoy enamorado de este rey Dios, no lo puedo creer. Sí, sí. Bueno, de hecho la gente igual lo pregunta, como, ¿cómo se enamoró de un personaje así? Pero era tan lindo el personaje de él. Era tan bonito, tan humano, tan... Y además él como actor. Es un superactor. Él es un monstruo como persona, ni se diga. Él es muy tímido. La gente a veces dice, no, tan antipático, que no va a entrevistas. Él es muy tímido. Pero como actor es un monstruo. ¿Tienes tu chance de ver Los Reyes o hasta ahora la vas a ver? No, yo me la vi, claro. Completita. Completita. ¿Haciéndola tenían chance de verla? Sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí la veía. Siguiente pregunta, entonces. Siguiente pregunta. Los Reyes comienzan mañana a las 9 de la noche. 9 de la noche. ¡Qué emoción! De El Mane Germán sigue Los Reyes, que esta gran comedia, donde está aquí Cati Liriarte, donde está aquí Natalia, y pues mejor dicho, se vivieron las mejores épocas en estos estudios. Sí, totalmente. ¿Qué fue lo más difícil de hacer esta comedia, de hacer esta historia? No, yo creo que difícil no. Más bien fue un reto. Fue un reto trabajar, bueno, con el elenco que estábamos, que imagínate, o sea, de primera línea. Última línea, todo. Y trabajar con Mario Rivero fue un reto, porque él es un director que te deja crear, te da como unos alineamientos, pero te deja crear. Y a él le gusta mucho también, basado en el libreto, mucho la improvisación. Entonces, fue un reto, fue un reto realmente hacer Los Reyes. Y además es hacer comedia, pero la comedia no es el chiste por el chiste, sino la situación que sea cómica, ¿no? Y que eso logre hacer reír a la gente. Es que Los Reyes tiene una particularidad y es que estaba bien escrita, bien dirigida, bien actuada. El casting era impecable. La llegada de Endri Cardeño a la televisión colombiana fue... Romper con eso, ¿no? Con ese esquema tan increíble. Entonces, tiene tantos ingredientes que es una maravilla, que era una delicia hacerla, que es una delicia verla. Y bueno, repetirla va a ser increíble. ¿Se acuerdan de... Y me llaman Liza. Que así bailaba con él. Cuando decía, tu diosa coronada. Tu diosa coronada. Tu diosa coronada. Y el papel de Julia, el monó. Ay, que era buenísimo. Todos van a ser espectaculares. Bueno, tú sigues en la actuación y vas a estrenar una película este jueves, Perseguidas. Cuéntame un poco de... Sí, estoy súper emocionada. Tengo muchas cosas de esa película, Geraldine. Tengo muchos estrenos, muchas cosas así nuevas. Qué bueno, todo se juntó esta semana. Todo se juntó. Qué bueno. Todo se juntó. No, esto es una película maravillosa. Es un thriller psicológico y lleno de mucho suspenso. Soy una policía, una agente, el agente Nicole Franco. Ahí está Nicole, vea. Ahí está. Esa es Marianita. María Gaviria, perdón. ¿Quién la dirigió? Yesid Leone. Yesid Leone. ¿Y se estrena? Un asesinato. Este jueves, en todos los fines. ¿Es una en Guatapé? Sí. Claro. Es echa acá en Colombia, 100% colombiana. Ajá. ¿Ya habías hecho este tipo de papeles? Mira, qué huevo. ¿No? ¿Ya viste la película editada, cortada, todo? ¿Y qué es tu personaje ahí, Geraldine? Es la gente que va a descubrir el caso. Un secreto. Sí, un gran secreto. Ha subido el nivel del cine en nuestro país definitivamente. Que ella debe proteger. Es que mira, de verdad, no es porque yo haya estado ahí, pero de en serio, mírame la factura. Ahora, el tráiler es... Es cuestión de tiempo. Es divino, maravilloso. Están haciendo cosas increíbles. ¿Cuánto tiempo se demoraron en el rodaje? Dos meses. Dos meses. Se hace tres años. Se lleno. En 2016. O sea, son tres años de postproducción, de montaje. Sí, de postproducción, de muchas cosas, de encontrar entonces la casa distribuidora, es una casa distribuidora internacional, alemana. Bueno, o sea, eso es un tema, ¿no? Aunque el cine ha crecido, sigue siendo también una quijotada. O sea, sigue siendo un tema muy complejo encontrar la distribución, encontrar que la película sea, pues que la vean ustedes, se conozcan. Pero cada vez hay más, y eso es mucho de verdad. Ha crecido. Sí, no, por supuesto, cada vez... ¿Y para ustedes los actores es bueno? No, sí. El tema de, o sea, ¿hago una película al año cuando eso estoy bien? No. No, no, claramente no. Hay que hacer, bueno, unas tres, cuatro... Sigue siendo amor por el arte. Docenas. Yo lo único que sé... Está bien, pero no, no, tampoco. Así como que hice una y... Sí, no, no. ¿A lo Hollywood? Sí, no, no. No, todavía no. Ojalá. Esa película estará muy pronto, en un cine, cerca a usted. Ay, López. Exactamente. ¿Sí? Literal. ¿Cuándo estrenamos? El jueves. El jueves. Jueves. El jueves 19. Muy pronto, el jueves, en un cine, cerca a usted. Es como leía López la frase. Me encanta. No, pero te enamoraste de Colombia, te quedaste en Colombia y aquí estás ya lista. Listísima, imagínate. No eres colombiana, ¿cierto? Sí, sí, yo siempre digo lo mismo. Tengo mi cédula colombiana, sé... Ya. Uf, del año 98. ¿Colombiana paisa o rola? Eh... Paisa. Sí. Tienes el corazón allá, pues tienes... Sí, crecí, crecí tu mamá, tu hermana. ¿Dicela? Sí, crecí en Medellín, mi papá, bueno, el esposo de mi mamá, mi papá, es paisa. Así que soy paisa, soy argentino paisa. Argentina paisa. No, vamos. Está ahí todo, pero una buena combinación. Sonó, sonó. ¿Qué es el plan de la familia colombiana por la noche? Definitivamente. A las 8, el man es germán. A las 9 de la noche, a partir de mañana, los reyes, hoy es el final de Betty la Fea. Y a las 10, Lady, la vendedora de cosas. Y además van a ver, tarantarantatán, esta mujer tan linda. Geraldine, Geraldine Sibi. Geraldine. Geraldine, ese personaje, muchas mujeres, cuando estabas al aire, te decían... Yo me siento identificada con usted, los televidentes, identificada contigo. Sí, lo amaban, lo amaban. Yo creo que, al menos acá en Colombia, me quedé la doctora Natalia. La doctora Natalia. Sí, definitivamente. ¿Qué tenía Natalia de Geraldine? La belleza. Mucho y poco, realmente. Yo no soy para nada ejecutiva, no me he visto así. Creo que una vez a las 500 cuando le toca a uno, pero no me he visto así. No soy ejecutiva, no trabajo en una empresa, no me gusta. Lo mandona, tal vez sí, se parece a mí. ¿Eres mandona? Sí. Eso dicen. Yo creo que todas las mujeres somos mandonas. No, todas no. Sí. Janet no es mandona. Yo creo, yo lo veo en mi hija. Yo creo que no. No. ¿Qué va? ¿Cuántos años tiene tu hija, Geraldine? Mi hija tiene seis y medio. No, yo lo veo en mi hija. Ay, es chiquita todavía. Sí, es mandoncita. Sí. Pero a mí me gusta, me gusta así, con personalidad fuerte. Yo prefiero atajar y no arriar. Sí, es verdad. Sí, que tenga su personalidad, que sea defendida. Sí. ¿Y qué personalidad tiene Violeta? Julieta. Eh, Julieta. Yo no sé por qué. Julieta siempre la confunden con Violeta, te lo juro. Sí, no sé por qué. Julieta. ¿Es mandoncita? Sí, es muy dulce, tiene un contraste muy chévere porque es muy tierna, muy dulce, es muy sensible, pero tiene un carácter muy fuerte. Y ella consigue lo que quiere. Ella se propone hacer algo y lo consigue. Es muy recursiva. Dice, quiero llegar acá o quiero agarrar tal cosa que está por allá arriba. Ella se la rebusca y baja el juguete que está allá arriba y de repente uno la ve con un palo. ¡Ay, divina! ¿Y con su hermano cómo es la relación? Ah, no, no, se aman. Se aman. O sea, para ella él es su... Ídolo. Sí, es su ídolo, su héroe. ¿Cuánto tiene el hermano? Diecinueve. Es que es grande. Y él es su muñequita. No, para él es... No, se aman. Por suerte se aman. Tú cuidas mucho eso, porque uno no ve nada de Geraldine, sí, con sus hijos, cuidas mucho esa parte de la vida privada, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo manejas? Yo creo que saco cositas, porque... Genera cercanía con la gente. Sí, las redes son un tema, ¿no? Las redes son muy lindas, pero al mismo tiempo son un tema porque, claro, la gente quiere ver más. Es un arma doble filo. Sí, y está bien que quieran ver más y quieran conocer y quieran sentirse cercanos a uno, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto también uno expone a los hijos? Entonces, respeto profundamente, yo no estoy de acuerdo, pero respeto cuentas de niños que son manejadas por los papás, están embarazados y ya le abren cuenta. Lo respeto, no lo comparto, me parece que es una exposición un poquito, lo que tú dices, un arma de doble filo. Entonces, yo saco algunas cositas, porque yo sé que a la gente le gusta eso y... Así como te suben al cielo, te hunden muchos metros bajo tierra. Entonces, hay que cuidar mucho a los pequeños de eso. Pero son... Pues lo han manejado bien. ¿Y Gonzalo qué dice del tema? No, 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 para él está bien, o sea, no, no... Para él está bien, o sea, como lo manejo y todo, está ok. Seguramente, para otras personas, yo expongo muy poco de mi vida. Pero no me gusta... Eso es lo que hay. Sí, no me gusta mucho. Esa es la opción que tomaste. Bueno, todo el mundo sabe de tu vida de actriz y eso, pero queremos saber de tu vida que hace un general de exhibir un domingo, por ejemplo. ¿Te gusta bien? ¿Te gusta cocinar? ¿Eres buena para la cocina? El que es bueno para la cocina, sí sé cocinar y me gusta, pero el que es bueno es Gonzalo. ¿Ah, sí? Sí, él sí es. ¿Él es el amo de casa? Sí, él es el que cocina. ¿Sigues vegetariana? No, 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 no. ¿Cuántos años fuiste de... No tengo ni carne ni cerdo hoy por hoy? Carne una vez cada tanto. Pura carne blanca, pescado y pollo. Sí, sí, cerdo por una cuestión de que me intoxico, literalmente. ¿Verdad? ¿Se sienta mal? Sí, como es de rico. ¿Un chicharrón en Medellín? No, no puedo. ¿En serio yo? Qué delicia. Uy, yo digo chicharrón en el mismo... No, no puedo y antes me daba como pena, vergüenza, como de pronto no llega a un sitio y hoy en día sí, como que no me importa cinco porque ¿qué hago? De verdad me enfermo, o sea, no es de darme las destellas. No es de caprichosa. De verdad que me enfermo y me intoxico. ¿Pero por qué dejaste el vegetarianismo que fue como fueron muchos años, no? Tampoco fueron tanto, fueron como dos, tres. Ah, no. No, porque no me funcionó, fíjate. O sea, a mí me gusta toda la onda vegetariana, pero me gusta como mezcladito, ¿no? Con el pescadito, el pollito, la carne roja poca porque tampoco es que me caiga muy bien y nunca me gustó tanto. Claro. Ni de chiquita. Claro. No me gustaba cuando mi mamá me la hacía. ¡Chich, los asados! ¿Qué es así con los asados? ¿No lo quiso? Sí. Complicado, complicado con los asados. Sí, de verdad, mi mamá me hacía y a mí no me gustaba mucho. Entonces hoy combino un poquito la cosa vegetariana con el pescadito, el pollo, pero sí me hace falta la proteína animal. No comemos un montón, pero... Es que ese tema del vegetarianismo hay que llevarlo con mucho cuidado porque definitivamente los que decidimos ser vegetarianos ya cuando viejos, el cuerpo está acostumbrado a un crecimiento con proteína animal. Exacto. Nos crearon desde chiquitos con proteína animal. Así es. Entonces uno tiene que hacerle caso al cuerpo porque cuando no le haces caso al cuerpo, te la cobra. Exactamente. Yo me enfermé un poquito. Yo también fui dos años vegetariano y luego el cuerpo dijo, no, hermano, a usted le hace falta una pechuga de pollo, a usted le hace falta un torso de carne. Y uno sí tiene que oír el organismo. Sí, sí, sí. Pero sí es poquito. Me volví muy, 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 muy flaca y bastante blanca que soy, me volví como verdosa. No, de verdad, en serio, sí. Hay que manejarlo con mucho cuidado. Hay como, hay como, estás de flaca, pero era el como, estás de flaca, como, ¿te pasó algo? Sí, no. No era el, qué rico, cómo estás de flaca. No es saludable. Como, ya, qué lindo que te queda. No, era como, ¿te pasó algo? Sí, es que como bien, gracias. No, que me preguntaban a mí si me había pasado algo y yo, no, es que me volví vegetariana. Entonces lo que hago hoy en día es que combino y tú tienes toda la razón. Es que hay que ser un balance. Hay que ser un balance y el cuerpo de cada uno. Ahora, si usted decide... Todo extremo es malo. Exacto. Pero el bancho, si la gente decide ser vegetariana o vegana, es bueno que se asesoren con un médico, con un nutriólogo para ver, porque el cuerpo de todas maneras necesita... No lo hagan solos. Ojo con eso, porque es que se pueden ver a todos los famosos, que es que, ay, no, que como son de lindos, que está... Y ahora la dieta cetogénica. Acuérdense que Instagram tiene un ratico, eso es una foto de un segundo. Sí, señor, totalmente. La realidad es otra. Y cada cuerpo es igual. Claro, ¿qué tal si jugamos? ¿Qué tal eres tú para la puntería, Geraldine? Te invito, ven. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. No depende. Gerald, cuéntanos de las fundaciones con las que estás trabajando para lactancia, para la niñez. Sí, estoy trabajando. Mientras vamos a jugar, sí. ¿Qué hay que hacer acá? Uy, con la bolita a puntería. Está súper fácil. Enséñanos tú primero. Enséñanos. Tú eres buena para... Aquí, aquí, cámara. Aléjese, por favor. Aléjese. Con Andresito. Cuidado conmigo. Aléjense. Si eres lo bueno, hacerlo con bolitas de lana nos sugirió una... Ah, me gustó más. ¿Quién me está haciendo como tipo cauchera? Cuidado. ¡Ay, no! Ya es fuerte. Me duro y se fue en el dedo. Sin darte en el dedo. Gerald, cuéntanos de la fundación. Ahí mientras te concierto. La fundación... Uy, no. ¿Será que puedo hablar y... Téneme esto. Sí, caminar y se va a dar lo tiempo. Y tirar, sí, Gerald, eso se puede. Habla y tira. Dale, dale. Que eso es... Y esto como es. Suave, suave. Ay, Dios. Es que lo metas en el hueco. Suave, Gera. Suave. No. Suave, suave. Vaya pues contándonos de la fundación. Yo sé que ya quieren hablar de eso. La fundación, una es mamá informada, que es la de lactancia, que venimos trabajando para visibilizar el tema de la lactancia materna, para que sepan, 15 años, Teta. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Y se le perdió la pelotita del impacto. O sea, la importancia de un paso. Al mayor, un año. Y a Juli, cinco. ¿Y cómo se llama la fundación? Mama informada. No mamá, sino mamá de mamar, de comer. De la mamá. De la mamá. Exacto. Entonces venimos trabajando, estamos haciendo unos proyectos muy lindos. Y, ah, aquí estoy. Sí, ya una amiga desde casa me dijo, ¿no estás mirando a la cámara? Entonces venimos trabajando con muchos proyectos. Estamos haciendo, si Dios quiere, una alianza muy importante, tal vez con presidencia. Estamos en eso. Y voy a empezar a trabajar con Gonzalo en otra fundación que se llama World Vision, que es una fundación que está en muchos países alrededor del mundo y trabaja todo el tema de las niñas. Entonces, bueno, estamos en eso. Bueno. No te pregunté, ¿sigues con la cienciología y todo eso? Estabas supremamente involucrada. No tanto, no, no tanto, no tanto. No, no. Ahora estoy con esto social, con, bueno, con las pelis. No, la respuesta es no, Janet, no. No estás. Para que no te quedes ahí con el, con la... Sí, no, 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 ahorita no. Te saliste. Estoy con el tema de las fundaciones, el año de 20 vengo con una serie, vengo con otra película en octubre, pero después les hablo de esa otra película. Y nada, que no se pierdan los nuevos tutoriales que voy a sacar ahora. Pues ya, gracias. De la Disney, de la Disney muy exitosa.